Siendo una niña, dejo el colegio, porque a su madre alguien tenía que ayudarla. Siendo una niña, dejo el colegio, porque a su madre alguien tenía que ayudarla. Y está como niña, con zapatos nuevos, se le derraba el hombre, volviendo al colegio. Mi madre está empezando a caer en una escuela, y viene por la tarde con señal de la tarea. Y le rebosa el arma de ilusión, si trae las notas, que mientras yo las pido se me pone hasta nerviosa. Me dijiste desde pequeño que para ser importante yo tenía que aprender, pero aquí no te hizo falta, que pa' mí eres lo más grande y no sabías ni leer. Dicen que estás diferente, cuentan que te has vuelto loca, que se te ve por el barrio, siempre riéndote sola. Bendita sea tu locura, que va reyendo la cosa.